Manteniendo de un principio el cambio del artículo 7 de la ley 10.406 que para nosotros es extemporáneo y anticonstitucional porque nos corta un periodo que nosotros habíamos empezado del 15 al 19 a mitad, al 2016, nos coarta lo que nosotros habíamos sido elegidos y bueno, esto que he presentado yo es una alternativa valedera, la autonomía de los municipios para dictar su propio código electoral lo contempla la constitución provincial, así que bueno, nosotros en función de eso... Y había ordenanza obviamente, ¿no? Ya fue, ya está la ordenanza dictada, está aprobada y bueno, nosotros esto no le hemos traído los pelos, tenemos un conjunto de profesionales capacitados para tal fin y que tienen el argumento legal para que nosotros hayamos hecho esta ordenanza. Intendente, esto genera un efecto cascada, ¿no? Ya hay muchos intendentes hablando de este mismo marco legal, ¿no? Bueno, ojalá que la actitud de la municipalidad de Tanti, por mi parte, sea beneficioso para todos los intendentes que puedan llevarlo adelante y sin tener en cuenta la ideología política bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es su opinión en referencia a la postura del gobernador? Que fue con disparidad, ¿no? En algún momento tenía una idea, después tuvo otra. Hoy se lo ve un poco más firme. Respeto, lógicamente, la postura del gobernador por su investidura y por su posicionamiento. Creo que el argumento que él tiene es valedero. Él dice que en su momento, cuando esta ley se creó, la votaron los peronistas y los radicales, no lo de la izquierda. Y entonces, por este motivo, que él solicita que para llegar al tratamiento del artículo 7 de la 10.406, sea con un advenimiento o un arreglo de tipo legislativo, en donde estén los legisladores de ambas partes. Eso es lo que él pide. Si nosotros vemos la cantidad de legisladores que tiene, hacemos por Córdoba, él no debería importarle si votan a favor o no los radicales. Pero es lógico lo que él, la postura del señor gobernador, en que quiere que así como en su momento hubo un consenso, ahora también existe ese consenso. Intendente, hoy hay otros intendentes pares suyos que no hablan mucho del tema, precisamente por la postura que ha manifestado públicamente el gobernador en las últimas horas. Pero usted que habla, que tiene en contacto, hay muchos intendentes que replicarían esta situación. Bueno, por lo que me han dicho, hay muchos que están interesados, se han interiorizado del tema, me han pedido la ordenanza. Lo que pasa es que hay algunos que a lo mejor tienen intención, pero no lo pueden llevar adelante, plasmarlo, porque a lo mejor el Consejo no tiene mayoría. Bueno, hay distintos casos, hay otros que no pueden directamente porque tienen carta orgánica. O sea, repito, mientras esta actitud que he tenido yo, esta iniciativa, sea beneficioso para los colegas, en buena hora.